Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Kiev desconoció por completo la declaración de independencia por parte del Parlamento de Crimea, en tanto el presidente interino, Alexander Turchinov, propuso crear una Guardia Nacional de Voluntarios para poder ayudar a la defensa del país, y mientras, Rusia advirtió a Estados Unidos que si apoya económicamente a la nueva administración de Ucrania, cometería un acto ilegal al violar su ley de asistencia extranjera que prohíbe financiar a un gobierno cuyo presidente legítimo haya sido apartado mediante un golpe de Estado u otra vía ilegal.